Bueno, ya estamos de regreso y vamos a hablar de tus temas en Francamente, a dejar la grilla y la ola de inseguridad que nos afecta. Este con nosotros es Benjamín Hurtado de Coda Comunidad Creativa. Regresas por aquí, Benjamín. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Encantado siempre de estar aquí en Zona Franca. Con una nueva exposición, una nueva actividad ahí en Coda Comunidad Creativa y tus invitados, Agus Rivera, artista plástico. Así es. Y Iván Muñoz. Muñoz, perdón. Yo también. Gracias, Iván. Platícanos qué van a hacer. Sí, mira, en esta ocasión tenemos una actividad muy rica, porque se suma una parte visual a una parte auditiva, a una parte de música. Este sábado 17 de marzo, a las 8 inauguramos la exposición Gasterópodo de Agus Rivera y aprovechamos para vincularlo a la parte musical con la presentación de dos bandas. Estaría abriendo Clic Alumbre, que es su primera presentación, y ya una banda que, pues bueno, ya tiene más trayectoria, más nombre, que son Los Ojos de la Pastora, a la cual pertenece Iván. Este es el de la inauguración, la exposición gráfica con música. Después ya la exposición se queda por varios días. Así es. ¿Qué es la muestra que estás presentando, Agus, el Gasterópodo? ¿En qué consiste? Bueno, básicamente es una autorreferencia a mi desarrollo como artista, como artista visual. Entonces, la palabra Gasterópodo, pues es un orden de ser biológico. Así que, de alguna manera, es un ser que tiene una concha, que es en concha, entonces, de alguna manera se encierra y no deja percibir lo que pasa alrededor. Entonces, hay veces que uno como artista, pues se encierra mucho en sí mismo y luego como que tiene un miedo a salir, ¿no? Entonces, es un poco esa autorreferencia. O sea, el miedo a exponerse, a salir al público, a sacar la obra y aceptar. Sí, por ejemplo, las críticas a veces son muy duras y es cuando uno dice, no, pues es como que no, no sé si las aguante o no. Entonces, en este caso, ya que llevé a cabo mis estudios de licenciatura en artes, ya me sentí con más seguridad. A pesar de ello, pues sí me tardé bastante tiempo en hacer mi exposición individual, que fue en Guanajuato. Entonces, se retoma esa exposición y ahora se presenta aquí con algunos cambios. Básicamente, ¿es fotografía? ¿No hay otro tipo de técnicas? No, es fotografía, pero sí hay un video. Hay un video de aproximadamente ocho o nueve minutos que también tiene que ver con este intimismo de las imágenes. Todas mis imágenes son muy cercanas. Se ve que están como buscar esa cercanía con el sujeto fotografiado. Tenemos algunas imágenes, ¿verdad? Creo que sí, por ahí sí. Ahorita vamos por ahí a verlas. Entonces, ¿y fotografía de qué? ¿Qué tomas? ¿Qué te motiva fijarlo en la fotografía? En este caso, en específico, y por lo del tema gastropólogo que se me ocurrió, es que de repente está uno en su casa, así, pero tal vez buscando opciones de dónde trabajar, dónde hacer cosas, y se van cerrando uno. Entonces, yo lo que tomo son, por ejemplo, trastes, muchos trastes, trastes de comida. Vida cotidiana, digamos, como bodegones modernos. Podría ser una propuesta de bodegón. La intención es ver, inclusive, cosas que normalmente uno, pues no con buenos ojos, digamos, como dice uno, esto está medio asqueroso, o qué sé yo, pero con un cierto tipo de visión de fotografía, ya no se ve tan mal. Entonces, esa es la propuesta, ¿no? Que no todo lo bonito está en lo que está perfecto, ¿no? De alguna manera. ¿Es blanco y negro? ¿Es color? Tiene, en su mayoría, blanco y negro. También hay este color, que por ahí metí en ciertas broncas a Benjamín en la curaduría, porque dice, bueno, pues es que sí está complicado, pero es un poco la evolución del gastropólogo, que ya sale de su concha, se acaba de la concha, pero tiene que ver un... Se le quita la vergüenza y la pena que... Así es, exactamente, de alguna manera. Bueno, y la película, Ocho Minutos, se está reciclando, se está pasando constantemente. Sí, así es. Sí, va a estar constantemente, va a haber un momento en el que el audio va a estar abierto, después vamos a invitar más bien a nuestros visitantes a que tengan una experiencia como más íntima con la pieza, ya con audífonos, y ahorita, como bien decía, fue un reto en la parte museográfica, pero son de esos retos sabrosos. La obra es fascinante. Bueno, comunidades como CODA, pues es a lo que van, a lo alternativo, a romper con lo tradicional, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo creo que estabas contento por este reto. Sí, de hecho, la exposición a nosotros nos gustó mucho, desde que nos presentó el proyecto Agus. No la pudimos ver en Guanajuato el año pasado, pero ya cuando vimos el material y especialmente esta metáfora del artista como ensimismado, que incluso, por ejemplo, ahorita que hablaba del hogar, a nosotros nos parecía que era como la concha, la casa del artista, ¿no? Y este manejo de objetos que, pese a que son muy cotidianos, tienen una fuerza comunicativa muy grande y que a lo mejor el espectador, en cierto sentido, puede sentirse como, bueno, más bien sentir una empatía, a lo mejor ciertos miedos o filias que pueden estar ahí presentes o fobias, o, por otra parte, pues enfocarse en la parte como artística per se o la fotografía como tal, ¿no? Ahora, ¿es una película sobre objetos solamente? ¿Es una visión tuya sobre el mundo o tiene algún otro tipo de interacción de personajes? Bueno, lo que es el video, por ejemplo, que se ve lo interesante en este caso, es que fue parte de un proyecto que se realizó en Guanajuato, como parte de mi titulación. Entonces, se trataba de seis monitores de televisión, de esos de cinescopio, así muy pesados, donde se proyectaba esta, digamos, esta serie de segmentos distintos entre unos cines. Pero que también tiene una textura diferente a la televisión de hoy, de alta definición, ¿no? Ah, no, definitivamente. Es otra cosa, totalmente distinta. Que para los objetivos de un artista plástico como tú tiene su sentido. Así es. Inclusive el formato en el que lo capturé, pues es como más cuadradito. Si tú lo pones en una pantalla de la edita, pues se vea un cachito. Cuatro por tres. Exactamente, cuatro por tres. Entonces, la idea era eso de hacerlo al azar. Es decir, yo tomaba mi cámara, salía a la calle y veía a un insecto, me acercaba, lo tomaba y ahí se quedaba. No sabía qué iba a hacer con él. Lo fuiste editando. Así es, poco a poco. Y utilizar unas reglas de azar, es decir, dos segundos esta imagen, un segundo esta, tres esta, pero sin pensar mucho en eso. Y después se fue juntando. Hay que ver el resultado final en la muestra para que vean hacia dónde llegue. Bueno, pues ahí en Coda. Hay que recordar dónde está tu sala de expresiones. Coda estamos en la calle 5 de Febrero, número 517 en el centro. Estamos entre calle Juan Valle y Manuel Doblado. Bueno, obviamente en el centro es fácil y cómodo llegar. La inauguración, como bien dijiste, pues bueno, es este sábado, 8 de la noche, tenemos la parte musical. Que ahorita vamos a eso. Vamos a terminar esa parte. Y la muestra va a tener una permanencia un poquito curiosa. O sea, como se va a atravesar Semana Santa, en el caso de la exposición Gasterópodo, vamos a estar del 17 al 24 de marzo y luego retomamos. Cierra unos días, ¿qué pasa? Vamos a cerrar unos días y luego regresamos del 9 al 21. Pues muchos días, del 24 al 9. Sí, vamos a estar un poco descansando. O sea, hasta después de Pascua. Regresamos después de Pascua y la exposición dura 3, 4 semanas aproximadamente, que es cuando nos pueden... ¿Cuántas fotografías son Gasterópodo además de la película? Si no me equivoco son 9, bueno, también está el video y también está un pequeño, este, un libro digital que también lo puedes consultar. Entonces hay varias de medios. ¿Hay alguna pantalla? ¿Hay que perdonar? ¿Cómo lo manejas el formato? Ah, bueno, el soporte ya se llevó impreso, pero el trabajo se trabajó, bueno, digitalmente. Digitalmente. Bueno, y la música, solamente estaría en el día de la inauguración. ¿Ustedes cómo se vinculan a una muestra gráfica? Pues anteriormente habíamos sido yo como, pues, espectador a la galería. Y me contacté con César, que es el socio de Benjamín. Me dije, pues, que estamos a disposición de ellos para poder, este, entablar alguna exposición o ver algo en donde pudiéramos entrar nosotros. Y esta fue la ocasión que nos toma como en cuenta Coda. Y estamos muy contentos de estar ahí porque... ¿Qué música van a interpretar, Iván? Es rock. Rock. Duro, pesado, más o menos. Y hay como diferentes etiquetas, ¿no? Ahora ya es como... Yo digo que es como una fusión, porque en realidad son varios géneros los que tomamos como en cuenta. Y hacemos una mezcolanza de lo que nos gustan los cuatro integrantes, porque somos cuatro integrantes en la agrupación. Y cada uno aporta... ¿Y entonces es original de ustedes? Sí, todo es original. Todo es original. Y vamos a estar también con unos amigos que se llaman Clic Alumbre. Es la primera presentación de ellos. Clic Alumbre. Clica. Clica. Clica como de banda. Ok. Y nosotros, por los ojos de la pastora, que les avisamos a todos que igual se pueden llegar temprano porque va a ser un evento en el que no se acostumbra al mismo horario que en los bares, ¿no? Va a ser como la inauguración y de las 9.15 creo que va a ser la primera banda y como a las 10 nosotros estaremos tocando. Bueno, va a ocurrir que va a asistir gente que vaya por el... que son fanáticos del grupo, de alguno de los dos, de la música, y otros que sí vayan a apreciar la exposición. Bueno, vamos a ver qué pasa, que es un experimento, ¿no? Sí, es muy pues como retroalimentación porque pues como nosotros, como músicos, pues también tenemos la parte visual, ¿no? O sea, está en cuestión de las portadas y fotografías, pues también nos podemos a llegar o a encontrar como algún enlace entre la fotografía y la música. Claro. Una portada para un disco puede ser un buen encargo para un artista plástico. Bueno, muy bien. No tienen problemas por el ruido ahí que los vecinos digan. Pues, bueno, una de las ventajas que tenemos que es temprano y también somos bastante decentes con los vecinos. Las bandas son muy buenas. Entonces, han sido también los vecinos bastante abiertos a todas las actividades que nosotros presentamos. Y, bueno, ahorita que comentaba que ya habíamos tenido a ellos como visitantes, nosotros también estamos muy contentos de que se presenten en Coda porque ya los habíamos escuchado antes y es una excelentísima banda. Son muy, muy buenos. Y en este vínculo, ahorita como tú comentabas, pues a lo mejor va a ir a alguien que tenga más la inquietud hacia la fotografía o lo visual y alguien va con un poquito más el enfoque de la música, pero creemos que son como públicos muy afines y que van a descubrir algo. La parte incluso de la música también la apoyamos siempre con imágenes. En esta ocasión, Los Ojos de la Pastora va a tocar con una película de cine mudo. Entonces, siempre también es como muy rico. O sea, aparte, no vas a estar ahí tranquilamente viendo las fotografías, sino que tienes que estar atento a la actuación del grupo y ya luego puedes interactuar. Sí, claro. Ir y venir, ir y venir. ¿Tienes un espacio amplio? ¿Cuánta gente más o menos cabe ahí? Perdón por no haber estado nunca en Coda. Sí, no, ahí te esperamos. A lo mejor esta es la oportunidad. Bueno, no somos un espacio muy grande. Creo que es un espacio hasta cierto punto íntimo, pero en la parte donde ellos van a tocar, que es un patio, un espacio abierto contigo ahí a la galería, pues sí caben unas 50 personas aproximadamente cómodos. Entonces, para llegar temprano y tener buen lugar. Sí, llegar a un buen lugarcito. Interactuar en ambas manifestaciones artísticas, lo plástico y lo musical. Y lo musical. Pues felicidades por que resulte lo mejor, que se retroalimente mucho cada uno de los dos ámbitos. Y estamos en comunicación para lo que sigue, si te parece. Muchas gracias. Muchas gracias. Es 8 de la noche, el próximo sábado, en el centro. En el centro. Repíteme la dirección, no sé si es más. Sí, claro. Es 5 de febrero, 517, zona centro, entre Juan Valle y Manuel Doblado. A las 8 abrimos con la inauguración, 9 toca Clicalumbre, que también hay un rollo también como discusión. Que son los taloneros. Que son los taloneros. Pero fíjate que es una banda que es su primera presentación, pero todos los integrantes tocan en otros proyectos. Y ya tienen como cierta experiencia, pero en esta ocasión, bueno, es la presentación de este como nuevo bebé, ¿no? Y los estelares que se lo joven a la pastora. Y los estelares que son los ojos de la pastora. Los ojos de la pastora. Muchas gracias. Gracias. Regresamos en un momento. Gracias.